Bueno, contentos, contentos, siempre que se hace un gol y más cuando son los tres puntos sale uno contento, satisfecho del trabajo que uno hace. A través de esa jugada colectiva demuestra usted la seguridad que tiene usted para cabecear en la notación del partido. Sí, yo creo que eso es una de mis virtudes, saltar bien y bueno, eso lo platicamos en los entrenos, en la pelota quieta, en buscar la pelota, en atacarla y bueno, hoy la ataqué y gracias a Dios se me dio la oportunidad. Antes de la notación del partido, ¿considera que es una jugada de fantasía en la cual elaboran Luis Carlos Arias y Dayro Mosquera? Sí, es una muy buena jugada de pared y Dayro que fue con todo, no dejó salir la pelota y tiró un buen centro. Segundo partido que usted juega de manera consecutiva de titular, primero fue con Patriotas, ¿se imaginó hacerle una notación al equipo de Deportes de Lima, equipo en el que usted había jugado antes? Bueno, siempre uno sale con esa mentalidad, con esa idea de aportarle lo mejor al equipo y hoy se me dio la oportunidad de hacer un gol y bueno, ganar los seis puntos. Ahora del próximo rival, Deportivo Pasto, luego la Copa Libertadores. Bueno, son tres puntos más que tenemos al frente, nos hemos trazado a hacer los seis que tenemos esta semana y esperemos con Pasto conseguir los seis puntos que nos hemos mentalizado.